hola hola chicas y chicos les invito a ver mi nuevo diseño de colita de sirena bajo del mar aquí en el tix ya previamente seleccionado vamos a aplicar una capita de acrílico clear luego vamos a colocar el estambre y le vamos a aplicar una capita de esmalte semi permanente en dos tonalidades con el pincel vamos a aplastar y vamos a hacer que eso haya una unión posteriormente vamos a catalizar en lámpara por 60 segundos luego de catalizado vamos a retirar el estambre y nos va a dejar ese efecto precioso como de colita de sirena observen aquí qué tal el degradé entre color y color con glitter también del mismo colita de sirena es que lo he dicho demasiado y siento que es mucho vamos a aplicarlo en todo el tix recuerden como le habías comentado en mi vendeo anterior todo con una capita muy fina y delgada aquí aplicamos en todo todo el tix no puede haber ningún huequito ninguna falta de acrílico en todo el molde vean qué lindo está quedando uy lo amo me encanta aquí vamos a medir el tix en la uña y bueno y aquí con una perlita un poquito más grande vamos a aplicar en la parte inferior de la cánula una perlita de acrílico cover aquí le apliqué otra más y ahora sí vamos a adherir la uña les comento esta uña no está preparada esto simplemente es para una práctica y mostrarles a ustedes cómo elaborar este hermoso diseño luego de haber colocado el molde en la uña vamos a voltearlo inmediatamente y vamos a limpiar la parte posterior ahí no había rebabitas ni nada de eso simplemente estamos estirando el producto para que todo quede liso y perfecto ya secado retiramos la cánula y vean qué hermoso quedó el diseño posteriormente vamos a limar y limamos laterales laterales inferiores y zona de cutícula aquí elegí para decorar la uña una perla hermosa y una estrella que simula una estrellita de mar con unos cristales aplicamos lo que vendría siendo nuestra peguita de cristales y aplicamos esa perla nuestra estrellita y los demás cristales después de haber posesionado toda la decoración metemos a lámpara durante 60 segundos y catalizamos posteriormente aplicamos nuestra capita de toc y volvemos a catalizar durante 60 segundos más miren qué hermoso quedó ese pequeño mundo marino en la uña lo adoré no olviden darme un like y suscribirse a mi canal muchísimas gracias bye